Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta unidad número 2. En esta unidad abordaremos el tema de las teorías y técnicas para el pensamiento crítico. Continuaremos revisando nuestro primer eje temático del curso, el pensamiento crítico con énfasis en los procesos científicos. En esta semana nuestra pregunta detonadora de reflexión es la siguiente. ¿Cuáles son los métodos, técnicas y estrategias que permiten el desarrollo del pensamiento crítico? La respuesta a esta pregunta contribuirá de manera significativa en la mejora continua de tu práctica educativa. Para ayudarte en esta reflexión te pido realizar las siguientes actividades. Como primera actividad deberás participar en la herramienta Aprendica en donde en un foro de discusión discutiremos... Aprendica en la herramienta Aprendica Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta unidad número 2. En esta unidad abordaremos el tema de las teorías y técnicas para el pensamiento crítico. Continuaremos revisando... Aprendica en la herramienta Aprendica